Sí, estamos haciendo un relevamiento, casualmente tenemos las aspiraciones en el inicio del proyecto, pero que esto iba a mejorar en cuanto al crecimiento, al desarrollo de estas distintas varietales que tenemos aquí y nos hemos encontrado, como ustedes también, con la sorpresa, primero que ha tenido un gran desarrollo en algunas de sus varietales y en otras que parecía que el terreno ya lo daba por muerto, han nuevamente resurgido y estamos acá en esto que pronto tenemos el sueño que sea un vergel, es decir, encontrar algo verde en Custacoy es bastante difícil y con este proyecto, que fue una experiencia piloto, pero que seguramente con el trabajo y la constancia acá de las compañeras y también lo que va a futuro, vamos a estar analizándolo en hacer no solo esto, sino también el proyecto de mayor inversión con 8 hectáreas más que va a estar en una etapa evaluativa, pero le podemos decir que está bien todo en popa y que seguramente que este año nos irá a dar muchos frutos más que lo que se obtuvo en esta primera etapa, el año inicial. Estas 8 hectáreas también vienen dentro del mismo predio. Dentro del mismo predio hay que evaluarlo para que el proyecto sea progresivo o consolidar esto y avanzar luego con lo otro que sea un poco más paulatino. Bueno, vamos a hablar con Claudia, que nos va a contar en qué etapa hemos visitado ya por octubre este sector. Bueno, hoy en qué etapa estamos. Y bueno, este es el segundo año de producción. Como nosotros les comentábamos, se empieza a contar siempre un tipo de inversión de este tipo a partir de los tres años. A pesar de eso, nosotros tuvimos producción en el primer año y este es el segundo año y vamos bastante bien, gracias a Dios. Nosotros esperamos tener cuatro o cinco veces más de lo que estuvimos el año pasado. Y bueno, siempre trabajando y apostando al proyecto, implementamos una variedad más que es cirá, que es este tinto, para agregar al varietal de los tintos, malbec, pinot y cirá. Y después en los blancos seguimos con soviñón y yardonnay. Vemos los frutos ya hoy. Sí, sí, ya están en plena etapa de llenado de frutos y si Dios quiere para febrero vamos a tener de vuelta la cosecha, la vendimia. Y bueno, es bastante la cantidad que tenemos a comparación del año pasado. ¿Las tormentas que se han registrado en estos últimos días les han afectado, les ayudan? En este momento nos ayudan, más que nada porque al llenado de frutos. Las dificultades por ahí se presentan, no hay mucha tormenta en la época de maduración. Y lo que sí nos está asustando un poco es el tema del granizo. Eso sí nos afectaría mucho ahora en este momento. Pero bueno, venimos zafuando bien, gracias. Gracias a Dios. Perfecto. Bueno, y ya, digamos, se está consolidando este proyecto. Sí, se está consolidando. Es un proyecto que como todo el mundo sabe nació después de una carrera universitaria que se financió con recursos que están destinados para la educación. Es un proyecto para diversificar la economía. Ese es el objetivo luego de una preparación con equipos técnicos que están fundamentados, con profesionales, porque son todos técnicos en la materia. Y bueno, el objetivo es que se siga desarrollando, como decía recién el intendente, las próximas ocho hectáreas, la posibilidad de generar otros proyectos productivos acá en la zona. Y para mostrar de algún modo que se puede, ¿no? Con agua, esto es todo con agua de pozo, aunque no lo crean. Se está por comenzar la obra que anunciamos hace unos meses con José, del acueducto al barrio. Así que ahí vamos a disponer para ampliar más de ocho hectáreas, porque va a haber mucha disposición de agua para que la gente pueda realmente hacer una zona productiva acá en Philly Day. Así que bueno, muy contentos con las compañeras acá, que son las que vienen a trabajar todos los días, las que luchan y trabajan realmente, y bueno, y han demostrado que se puede. ¡Gracias!